decirles que todavía hay esos guerreros, esos amigos íntimos de nuestro señor Jesús, y es por eso que esta mañana estoy muy contenta, doy gracias a Dios que nos acompañen ustedes también, porque vamos a aprender muchísimo, vamos a aprender mucho, mucho de una sierva de Dios, que tal vez es la primera vez que vamos a escuchar de ella que no habíamos escuchado, y va a ser por boca de la hermana Adela, la hermana Adela estuvo justamente con la Beata, perdón, sierva de Dios, Marta, Cristilev, espero que no lo esté mencionando mal, Cristilev, y Barrola de la Inmaculada, ella fue de la hermanas de la Veracruz, hija de la iglesia, la hermana Adela conoció a esta sierva de Dios, Marta, y nos va a contar de primera mano quién era ella, y estoy segura que nos vamos a impresionar de estas almas consagradas, de estas almas enamoradas, y amigas íntimas de nuestro Señor Jesucristo, así que prepárate para hacer una mañana diferente, distinta, pero una mañana de muchísimo conocimiento, y más, es hermoso, dice que nadie ama lo que no conoce, bueno, el día de hoy vamos a empezar a amar más a nuestra madre iglesia, y amar más a estas amigas íntimas de Jesús. Hermana Adela, muy muy buenos días, muchísimas gracias por estarnos acompañando esta mañana, yo no tengo más que agradecerle su tiempo, su generosidad, que esté esta mañana con nosotros, siéntase más que bienvenida, esta es su casa. Gracias, Marcela, muy buenos días, buenos días a todas las personas que nos están escuchando, y que tú ya nombraste de las diferentes partes, Dios les bendiga, y nos ayuden en todo momento a vivir la santidad, sí, aquí estoy, soy Adela Enríquez Lara, originaria del puerto de Alvarado, Veracruz, sí, y ya el siete de diciembre, por si quieren mandar regalos, cumplo ochenta años. Amén, ochenta años, y está con nosotros, usted no sabe, lo que yo también agradezco, que si para nosotros, como comentábamos ayer, es difícil todas estas tecnologías, que esta mañana usted esté con nosotros a través de, pues aquí de Facebook Live y de Zoom, bueno, para mí es un regalo, y gracias por todo este esfuerzo que ustedes hacen. Hermana Adela, por favor, platíquenos, coméntenos, primero que nada, primero que nada, sabemos que cada congregación es distinta, ¿cuál es el carisma especial? Porque ustedes de las hermanas de la Veracruz, hijas de la iglesia, esa es su congregación, ¿cuál es ese carisma particular por el cual se abrió esta congregación? No sé cuántos años tenga, a ver, platícanos un poco de esta historia y, y bueno, y de cómo el señor la llamó para después platicar de, de la sierva de Dios. Muchas gracias, Marcela. Hermanas de la Veracruz, hijas de la iglesia, nacen mil novecientos cincuenta y dos, aquí en Orizaba, Veracruz, por sus fundadores, nuestros padres fundadores, el padre del mundo y tú olvides, rigondó, misionero del Espíritu Santo, el sucedor, sucesor del padre, del venerable padre Félix de Jesús Ruller. O sea que están, están unidas también. Muchos a la familia de la cruz. A la familia de la cruz. A la beata con chica. Claro, hemos platicado mucho de ella, guau, qué regalo. Sí, y la madre Marta, Chris Litt, sí, pienso, el apellido es alemán. Ok. Y por eso les cuesta, pues, mucho trabajo pronunciarlo Chris Litt Ibarrola. Ella, dijéramos, es de ascendencia, su papá ya nació en México, pero su abuelo vino de Alemania. Ok. Y entonces, ella, pues, tiene de origen alemán, es rubia, de ojos azules, vaya, yo la conocí, y en mi congregación, oye, porque eso preguntabas, perdón. Sí. La madre Marta fue primero misionera de Jesús Sacerdote, de donde también es fundadora el Padre del Mundo, y la madre Dolores Echeverría, que también está en causa de canonización. Allí, este, surge, ella después de diez años de estar en ese instituto religioso, surge una situación, como dicen, que Dios escribe derecho con renglones torcidos, y por situaciones de, que Dios tuvo en su mente, la madre Marta sale, junto con otras veinte hermanas de ese instituto, se siguen unidas a su fundadora, el Padre del Mundo Iturbide, y vienen a dar al Estado de Veracruz, a petición de monseñor, dijéramos, el señor delegado entonces, monseñor Piani, las recomienda con monseñor Manuel Pío López, el arzobispo, sucesor del santo Rafael Guizar y Valencia, era el obispo de aquí de Veracruz, estamos rodeadas de santos. Qué hermoso. Así es, él las recibe en el Estado de Veracruz, en la ciudad de Córdoba, el veintiocho de febrero de mil novecientos cincuenta y dos, y aquí en Orizaba, donde se queda vivir la madre Marta, como cabeza de ese grupo, había otras hermanas en el Estado de Tabasco, y de esas veintiún hermanas surge, que al principio, pues, se llamaron hijas de la iglesia, pero ya al estar en el Estado de Veracruz, monseñor Manuel Pío López, les pidió que se llamaran, ellas no decían que querían llamarse hijas de la iglesia, sino, se llamaron hermanas de la Veracruz, andando los años, cuando yo ya estaba con ellas, que entré en mil novecientos sesenta y cuatro, tenía yo veintidós años, en diciembre, el día de la Inmaculada Concepción, entonces ya el nombre pasa a ser total, hermanas de la Veracruz, que como nos decía un misionero, como María, están al pie de la cruz, y como María, están en Pentecostés, hijas de la iglesia, ¿sí? O sea, por ese nombre dicen muy largo, pero que significa de mucha espiritualidad, nuestra espiritualidad es ser testigos y apóstoles de la iglesia, nuestro lema de congregación es sentir con la iglesia, así como nos pide San Pablo, sentir con los sentimientos de Cristo, es sentir con la iglesia, ese es el lema y del Instituto Religioso, y Marta pasa a ser aquí fundadora, una de las misioneras de Jesús Sacerdote, a la cual pude yo ir a platicar con ella, la madre Guadalupe Ruiz de Chávez, que había sido maestra de Marta ya en el, en las otras hermanas, nuestras hermanas, este, me platicó y dice, no, Martita no podía quedarse aquí con nosotros, sí, con nosotras, con ellas, tenía una misión muy especial porque el amor de ella, la Santísima Virgen, y más que nada de la Virgen a Marta, tenía que ser proclamado de otra forma, que si se hubiera quedado aquí, dice ella, y lo decía con mucho énfasis, la madre Guadalupe Ruiz de Chávez, dice, estuviera, pues, Dios quería que brillara la parte carismática de Marta como amante de María, por eso el lema de la, del proceso de madre Marta es toda de María para Jesús, no sé si me fue muy rápido. No, 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 excelente, entonces, usted, cómo, cómo siente ese llamado justamente ir con ellas? Ah, bueno, yo estaba en Veracruz, estudiando la facultad de medicina, y mis papás, porque habíamos sido siete hermanos y dos niñas, yo era la mayor, luego mi hermana, pero todos salimos de casa y mi hermana se fue también a estudiar, ella educadora, en Veracruz, yo ya estaba en la carrera de medicina y entonces mis papás no quisieron cambiar de casa, no quisieron irse con nosotras, se quedaron solos, ya eran mayores, entonces pues yo no sé, sentí, aunque yo amaba la facultad, mis amigos, sí, entonces sentí esa necesidad pues de ir a compartir con ellos y le pedí a mi hermano el mayor que era el médico y que me estaba pagando los estudios, era el mayor, me llevaba casi 15 años. ¿En qué semestre se salió, madre? Mandé, terminando el tercer semestre, no avanzaba mucho, pero como desde prepa, bueno, secundaria iba yo a pasar vacaciones a Cuautla Morelos con mi hermano médico, asistía, yo me permití asistir a cirugías y me enseñaba, me ayudaba a mi profesión, a lo que yo iba a hacer, sí, tenía yo un novio de ahí de la misma facultad, me regresé al varado, porque un tiempo mientras se convencían mis papás de venirse a Veracruz con nosotros porque estaban solos, papá enfermo, te digo, ya éramos, ya mi hermano mayor, parecían casi mi papá o de mi hermana, ¿no? Entonces me metí al colegio de las madres que estaban en el varado, que daban primaria, jardín y comercio, me metí a comercio por no aburrirme, porque yo ya estaba en otra y ahí con ellas empecé a verlas trabajar, a ver, vaya, me dijeron del padre del mundo, de la madre Marta y empecé a andar en sus giras de misioneras ahí, tenía en colegio, pero servían mucho a mi pueblo y empecé a unirme a la legión de María y estudiando, cosa que de jovencita y niña yo casi ni quería ir a la iglesia, estudiando y todo eso, este, con ellas, orando, rezando el rosario, porque mi pueblo es muy devoto del santo rosario, pues se me trastornó la mente, lloré, le decía yo a Dios que no, que yo no quería ser monjita, y, pero fue más fuerte, mucho, muy fuerte, con ellas yo leía, pues, libros en la noche en mi casa, de lo, de Francisco Javier, de Teresita del niño Jesús, Francisco de Asís, y, pues, me envolvió el amor de Dios y tuve que dejar a mis padres, que no estuvieron muy contentos, ni mis hermanos, y entré con ellas, así, directamente, ya enamorada del padre del mundo y de la madre Marta, porque las madres del varado me platicaban mucho de ellos, sí, y así estábamos. Oh, wow, entonces, muy joven, muy joven, y, y lo más interesante es que usted conoció a, a la madre Marta. Sí. Desde hace muchísimos años, entonces, constatar que la vida de, de alguien es, es, ahora sí que haya practicado las virtudes heroicamente, pues, no es lo mismo que decir, escuché, me contaron, pero vivirla de primera mano, estar al lado de una persona así, pues, no queda más que ahora sí que convertirnos también, porque es algo de atracción muy, muy fuerte, pero puede también usted platicar de primera mano de su vida, cómo fue, cómo, cómo se desarrolló, y ahora está usted también encargada, eh, de la causa de su, este, pues, para ser la santa, ¿verdad? Que sabemos que es un proceso muy largo, que vamos a platicar, vamos a platicar de eso. Yo sé, para comenzar, muchos de los que nos están escuchando aquí dicen, bueno, a ver, es que qué diferencia hay, a ver, a ver, es que no entiendo, eh, cómo puedo yo seleccionar a alguien para decir, esta persona tiene olor a santidad, o sea, cómo tiene que comenzar esto, y primero, que ese siervo, beato, santo, es lo mismo, no es lo mismo, platíquenos un poquito, ya para adentrarnos más a la vida de, de la madre Marta. Sí, yo te decía que leí muchos libros, siempre me ha gustado leer mucho, pero cuando yo llegué a la congregación, aunque las madres de sus fundadores, pues sí, lo sané y todo, para estar viviendo con ella en el noviciado, aunque mi maestra de novicia fue la madre Gabriela y Piña, pero la madre Marta y la economa general vivían con nosotros, porque en el colegio de aquí de Orizaba no teníamos casa propia, las que trabajaban en el colegio vivían en unos salones del mismo colegio. Ella entonces iba a dormir allá, ahí estaba sábado y domingo, domingos la empecé a tratar, la admiré porque tenía una cultura fantástica, o sea, era una mujer sencilla, había estudiado química farmacéutica en la Universidad Nacional cuando ingresó a la vida religiosa, sabía tocar el piano, no, pero su manera era tan natural que hablando yo así decía, pues yo no le veo nada de extraordinario, porque vaya, sí, la admiré, pero como una mujer, así como yo quería, pues mi mamá era, no era mi mamá mucho de la iglesia, pero era una mujer de casa y dedicada y evitando chismes y todo eso, y la madre Marta, pero poco a poco como ella me fue pidiendo que le ayudara con algunas cosas del colegio allí en el noviciado, fui admirando su amor a la verdad, su amor a la sencillez, su amor a lo cotidiano, o sea, este, pero él mismo decía, yo no le veo nada de raro a como te pintan a los santos en las biografías, que por eso a veces uno pues dice, no, ser santo es bien difícil, como que ya se nace con eso, sí, y pero le admiré desde el principio y le empecé a querer muchísimo por su confianza en mí, me empezó ella a platicar desde entonces y en, me ayudó en mis adoraciones al santísimo, porque yo decía, es que yo estoy ante Jesús, Eucaristía, y nomás estoy pensando en las tareas que tengo, es si me toca la cocina, los y tomates, yo no hacía oración, entonces ella me dijo, yo voy a estar cerca de ti, para que pidió, voy a estar en la hora que a mí me daban la adoración, y entonces empecé con ella a rezar y a meditar el santo rosario. Hermana de cada día, pártanos, ¿qué le decía? Compártanos, por favor, porque muchas de nosotros comenzamos ahorita también a tener ese encuentro con el señor a través del santísimo sacramento, y vamos a las horas santas, pero tiene toda la razón, a veces es que, ¿qué digo? A veces hablo que estoy pensando en otro, platíquenos, por favor, cómo la fue guiando, o ilumínenos, por favor, también a nosotros, ¿qué hacer en la adoración? Gracias, de ordinario dicen que debe estar uno, dicen que debe estar uno en silencio atento, y esperando que Dios te hable, o viéndolo con la mirada del carbonero, no sé qué, pero ella rezaba el rosario en la adoración, o sea, cosa que algunas personas que hablan de misticismo, dicen que eso no se debe hacer, el rezo del rosario y el meditar cada misterio, era para ella el alimento muy fuerte, porque en el, como dice San Juan 23, el rosario es el evangelio de los niños, de los pobres, entonces, el misterio, por ejemplo, doloroso, ¿no? La agonía de Jesús en el huerto, entonces, se meditaba ahí la palabra, y luego me decía, piensa en cómo Jesús sufrió por ti, y qué has hecho tú para con él, y él te sigue amando, y él va a seguir dando su vida por ti, y así cada misterio, los misterios gozosos que le encantaban, mira, María sabía que iba a ser la madre de Dios, porque mi nombre es hermana de la de la madre de Dios, y sin embargo, recibe que Isabel está embarazada, ¿sí? La visitación, que es el misterio de la visitación, y va rápido a servir, va a servir, no va a jactarse, aunque dice el magnífica, y meditábamos al magnífica, mi alma glorifica, glorifica al Señor, no a ella, ¿sí? Entonces, de esa manera, y ya en algunas ocasiones, decía, piensa qué es lo que Dios te ha dado a ti, y una de las cosas que me repetía, que el Padre Félix decía que la palabra más hermosa del diccionario era gracias, porque ser agradecido es, yo pensé cuando me dijo cuál es la persona, yo dije, pues amor, o algo así, ¿no? Dice, no, Padre Félix de Jesús, decía que era gracias, porque la gratitud es de los corazones nobles, de los que saben que todos lo reciben de Dios, y tú has recibido muchas gracias, me decía, y ciertamente desde mi familia, bien, bueno, no éramos de clase alta, pero todos nos amábamos, nos ayudábamos, el haber sido llamada por él, no para ser mejor, que me sintiera yo mejor que mis hermanos y mi hermana, sino que para que fuera yo más responsable, y y fuera yo un modelo, dijéramos, un ejemplo de Cristo entre los demás, y yo pues batallaba con mi carácter, era yo muy alegre, muy mitotera, pero era violenta y así, entonces me decía una frase que ella sacó de un libro, el buen humor será tu divisa, y yo le dije, ¿qué cosa es divisa? Y hoy Diosito, y estabas en la universidad, pues es, dijéramos, como tu signo, como tu lema, ¿sí? Y así me iba llevando, y ya después que terminábamos el rosario, nos quedábamos en silencio, y luego teníamos algún libro de ella, leía muchos libros de la Virgen, el, este, la Virgen sigue callada, un libro de puras frases, o pequeños trozos, y lo leíamos uno, y de ahí volvía a hacerme una meditación, o nos quedábamos en silencio, y así pasábamos el tiempo de adoración, como la extraño por eso, así, así, yo veo que hay otras hermanas, otras madres, que pues la adoración es en silencio, es quieta, pero ella era un diálogo compartido, y lo, salí del noviciado, pase a la casa colegio de Orizaba, ella dejó el noviciado, porque ya hicimos esta casa, donde vivo ahorita, y seguí viviendo con ella, ayudándole en sus cuestiones de escuela, porque tuve, con todo, y que no tenía el título de maestra, o así, ella me enseñaba, si daba yo química, le preguntaba, y si daba yo literatura, ella sabía decirme los nombres de los literatos de Francia, o así, cualquier cosa, y estábamos así en la noche, me enseñó también a transmitir la palabra a las jóvenes, y me decía, porque daba clases en bachillerato y secundaria de aquí del instituto, que ahora es Marta Crisley, de aquí de Orizaba, y me decía, si algo te preguntan y no sabes, no digas mentiras, di, esto no lo sé, pero me voy a preparar, y mañana o pasado, te lo contesto, por eso decía yo, bueno, pues esto es, era, y así era coherente, eso era para mí muy importante, y cuando andaba yo un poco atarantada, decía, por favor, cinco vueltas a toda la cancha, digo, pero es que tengo, no, primero cinco vueltas corriendo, hijita, y así me bajaba a los humos, y bueno, porque uno sigue con sus deseos de tener marido, y por qué me vine, y yo quería tener hijos, y, pero decías que el haber venido a la vida religiosa, tú no te dejó, no te quitó al ser mujer, es más, tienes que ser más mujer, siendo religiosa, porque tienes la maternidad espiritual, que es más fuerte, que tener como tu mamá, que tuvo nueve hijos, y tus hermanos, tu hermana, es muy fuerte, y por eso necesitas ser una gran mujer, bueno, una mujer, pero no me elevaba, si me bajaba de la nube, y me decía, ya se te subió la espuma de la cerveza a la cabeza, de mi, pero sabe que, hermana, yo creo que como a usted le venían esos pensamientos, alguna vez yo también fui a algún retiro religioso, para ser religiosa, y bueno, finalmente el señor me llamó al matrimonio, pero pues también vienen pensamientos de lo contrario, porque no te fuiste al convento, a lo mejor hubieras estado mejor allá, porque te casaste, o tuviste hijos, y después comprendí, no, es que yo a lo mejor siendo monja hubiera sido muy mediocre, no hubiera podido santificarme en ese estado de vida, y el señor ahora, en este estado de vida, matrimonio como una madre, pues me está santificando, entonces, pero también esos pensamientos, así como usted, le viene, le comparto que a mí también, me han venido esos pensamientos, pero al contrario. No, sí, y no, no es fácil, y vaya, yo recuerdo eso, y me digo, ya voy para los ochenta años, voy a ser como decía mi mamá, ya soy ochentona, porque ella murió de ochenta y cinco, mi madre, mi madre física, y este, que murió después de ella, y la verdad, sí, este, no es fácil, no es fácil el seguir, pero así nos lleva el señor. Claro. Cuando yo decía a ella, porque yo llegué de veintidós años, y ella ya tenía cincuenta, yo la veía muy mayor, ¿verdad? Ahora mi semana de cincuenta, pero, y yo decía, no, pues ella, cuando le contaba mis deseos carnales, valga la expresión, me decía, yo decía, ella me conseja, porque ella ya pasó por ahí, y una vez se lo dije, madre, pues sí, porque usted ya, dice, ay, cuando llegues al, a la época del demonio de la tarde o de la noche, verás lo difícil que es, tú, tú lo ves, porque ahorita estás en el mediodía, y ya después lo comprendí, porque ya no es solo la cuestión de deseos, así, de matrimonio, ya entra, porque a mí me mandan, ya entran otras, porque yo no tengo dinero, porque yo no tengo coche, entran otras tendencias, de, de etapas, ya de cuarenta, cincuenta, para arriba, o más, ¿verdad? ¿Qué he hecho con mi vida? Estoy sola. Exactamente, así es. Sí, es verdad. Y, pues, bueno, hablando así con ella, te digo, llegó, llegamos al aniversario de los cincuenta años de vida sacerdotal del Padre Edmundo, nuestro fundador, que también vivía, y que también gocé de su alegría, de sus orientaciones, de sus ejercicios espirituales, la Madre Marta era muy afín a él, y casi siempre decía, el fundador es Edmundo, el Padre Edmundo, nuestro padre, ella no se consideraba fundadora, ella consideraba que el único fundador era él, yo un día le pregunté, este, usted también es fundadora, como la Madre de Dolores, con Echeverría, con las misioneras, dice, no, que no sé qué, me dijo que no, que era él, y entonces le dije, pues le voy a preguntar a él, y dice, pregúntale, y le pregunté, y me dijo, nuestro padre, y hasta me lo dejó escrito, sí, su madre fundadora, oí, la Madre Marta, su madre Marta es fundadora, como yo, y yo siempre, o sea, nuestro padre la guío por el camino de la vida espiritual, y ella fue muy fiel a sus orientaciones. Él murió primero, él murió el 23 de diciembre de 1974, ella ya estaba muy enferma de cáncer, la madre tenía 60 años entonces, sí, la Madre Marta, y cuando lo, vaya, se fueron las hermanas a México, yo me quedé con ella, y yo veía que no lloraba, pero ella me decía, pues, este, llora tú, porque es tu padre fundador, y bendito sea Dios, ha sufrido mucho, ya está en el cielo, y va a celebrar Navidad con Jesús, porque el otro día 24 era Navidad, las hermanas regresaron en la noche, y ella quiso que la ayudara a levantarse, ya estaba muy lastimada por el cáncer con metástasis, empezó el cáncer en el colo descendente, y, sin embargo, les habló que era la fiesta más grande, porque ya nuestro padre estaba con nuestro Señor, en la eternidad, y yo no decía, hijo, tanto amor, porque yo no pude decir eso cuando ella se murió, la verdad. Pero querías preguntarme del proceso. Sí, a ver, platíquenos un poco, ¿qué es primero? ¿Qué es primero? Es este, primero, ¿cómo se, bueno, al candidato, por qué decir huele a santidad, o tiene olor a santidad, entonces, ¿a dónde van ustedes, o a qué oficina, o qué es lo que dicen, cómo empieza el proceso, qué es primero, beato, ciervo, a ver cómo está eso. Muy bien, bueno, quiero preguntarte por el momento, ¿voy bien? Porque si no, me puedes corregir. Sí, excelente, yo estoy aprendiendo mucho, no sé las demás, ahorita les voy a preguntar, pero yo estoy aprendiendo muchísimo, está perfecto. Cuando ella muere, muere el 9 de mayo de 1975, en la madrugada a las 4 y media, que estábamos pendientes, entró en agonía el 8 a mediodía, y el médico que vino a checar aquí, aquí en esta casa, dijo, como había sido mi compañero por delante cuando estábamos en medicina, me dijo Adela, no creo que aguante amanecer, ¿sí? Pero en todo momento, Francisco Herz, él también era de ascendencia alemana, pero el que la trató más fue su hermano, el doctor Ignacio Crisle. Cuando ella estaba, ya murió, había sido fundadora, bueno, ella decía que no, pero ya todas sabíamos que era nuestra fundadora, junto con nuestro padre, y era directora de aquí durante todos esos años, fue directora de nuestro colegio, llamado del Instituto de la Veracruz. Pasó por ella por muchas generaciones. Las gentes más necesitadas, las muchachas que a veces no tenían, porque este colegio de Orizaba era el colegio Nike, ¿no? Entonces, ahora ya hay otros más importantes o influyentes. Entonces, trataba tan igual a las personas que bien hechos horas de ascendencia turca o así, gente rica empresarial de aquí de Orizaba, donde hay mucho empresario. Ahora Orizaba es pueblo mágico y va para adelante. Y al mismo tiempo la gente más necesitada, ¿verdad? Y muere y ya en la mañana se fue a ver al funerales Vélez para el cementerio, porque no teníamos ninguna hermana aquí. Una había muerto en México y allá se había quedado. Era la segunda que moría de la congregación. Y este, pero las personas la teníamos en la capilla, su caja, bueno, su ataúd, sus funerales, muchas misas desde el principio, muchos sacerdotes empezaron a venir a celebrar una misa, otra misa, otra misa, porque se dio a amar. En su manera sencilla y simple, la buscaban los sacerdotes así para recibir alguna orientación. Entonces, las personas señoras del colegio dijeron, pero ¿por qué se la llevan al cementerio? Si ella es de nosotros, si ella es, ¿por qué no quedarse aquí en esta capilla donde tanto rezó? Y entonces fueron a ver al presidente, que era esposo, un licenciado, esposo de una química que también le había querido a la madre Marta, una señora, y le pidieron permiso y automáticamente dio su aprobación y ya el secretario firmó para que se sepultara aquí atrás de la capilla, atrás del sagrario, vaya abajo, pero en la parte posterior. Y entonces se aceptó, vino el señor desde que ella estuvo ya delicada de salud, se interesó mucho, monseñor Emilio Abascal, el siguiente obispo después de don padre Manuel Pío López, y estuvo en la Eucaristía y perdió. Entonces ya se quedó aquí, se fue a la iglesia parroquial, que ahora es catedral, hay muchos sacerdotes empezando por el señor arzobispo, celebraron la misa, se vino por la calle, bueno, en la camioneta de los funerales, pero venía el alumnado entero, aquí es chico, es un pueblo, pero no, pero bueno, una ciudad, pero es chica, comparado a México, a otros lugares, caminando atrás de ella, y entró, vaya, aquí la sepultaron, aquí está su tumba, que dicen los postuladores, que es una gracia muy grande, porque donde está la tumba de un candidato a la santidad, es un regalo, es una, la mayor reliquia que se tiene. Bien, entonces, después de eso, se empezó a pensar en por qué no se promovía su causa de canonización, y en 1900, pasaron, digo, 1975, empezamos a recibir testimonios, se empezó a recopilar personas que empezaron a pedirle su intercesión, sin que tuviéramos ni gran autorización para eso, y entonces ya en 1999, con el nuevo Consejo General, que era la Madre y la Guerra, que se ha pedido la guerra, como tú, se habló con los misioneros, y se propuso al primer postulador, que fue de ella, el padre Doménico de Raimondi, que participó hasta en Estados Unidos, y él fue a Roma, y él vino, orientó al monseñor Hipólito Reyes Larios, que en 2000 había sido ya Orizaba Diócesis, por primera vez, ya se había separado de Jalapa, y él se encantó con la vida de la Madre Marta, él era de esta zona, acaba de morir hace un año, cuando él conoció, le dimos escritos, platicamos con él, entonces, digo, estoy de acuerdo, para mí la Madre Marta va a ser la estrella de mi diócesis, por eso, vaya, lo de la obra de ahora, es Estrellas de Orizaba, la estrella de la santidad de Orizaba es Marta, porque aquí hay mucho arte, muchas cosas, hay muchas estrellas, como Gabilondo Soler, Sara García, originarios de Orizaba, y por eso esta obra se va a presentar, en donde van a ver las estrellas de esas profesiones, o fiestas, o de ballet, o todo eso, y la estrella de la santidad, pues la consideramos a Marta Crisley, porque así la nombró Monseñor Hipólito Reyes Larios, está ahí, va a ser en el Teatro Llave, está el volcán llamado Pico de Orizaba, pero que su nombre autóctono es Citlaltepel, o sea, es Cerro de la Estrella, Citlal y Estrella, Tepel Cerro, y están dos características, dijéramos ahí, de Orizaba, el Palacio de Hierro, que es una obra de arte en venido de Europa, hecho por el mismo que hizo Eiffel, la Torre Eiffel, y aquí está ese palacio y una alameda. Entonces, esto va a ser ahora, en recuerdo de hace 20 años, que se abrió la causa de canonización. Monseñor Hipólito empezó a escribir a Roma, habló con los obispos de esta zona, que ya allá no eran una sola arquidiócesis, ya eran en ese entonces cinco diócesis, los obispos, porque son los pasos que hay que dar, de la zona circundante, aceptaron que se abriera la causa, el señor Hipólito, Monseñor de Nuevo, obrispo de aquí de Orizaba, solicitó, es el que solicita, que se abra la causa de un candidato, y envía a Roma, ese es el primer paso, su aprobación y su deseo, y para bien de los fieles, y para modelo de santidad, sí, y en que se ha comprobado que la madre Marta, el candidato, es posible que llegue a los altares. Roma le contesta, llegó aquí la níquilo, que no había obstáculo, el 6 de noviembre del 2002, y entonces el 16 de enero de 2003, en la catedral de aquí, donde estuvieron sus funerales, fue la submersa de sus funerales, se abre la causa, y desde ese momento, ya se llama sierva, es el segundo paso, de candidatura pasa a sierva, o sea, está autorizada para que se divulguen, su estampa, sus oraciones, se promueva, se dé a conocer, porque como dicen, santo no conocido, santo no invocado, y se dé a conocer, y no solo, en México, ya se empezó a dar a conocer, y ahorita hay personas de Estados Unidos, de Brasil, hasta de Europa, de Filipinas, que han solicitado, reliquias, o estampas, o novenas, sobre la madre Marta, estamos en esa segunda etapa, pero, ya, según te envié, en esta es la oración, que se dice ahora, Padre bueno, que al mirar con amor, a tu sierva Marta de la Inmaculada, le concediste el don, de un inmenso amor, y especial devoción, a la Virgen María, madre de la iglesia, te pedimos, nos ayudes a vivir, como ella lo hizo, en la fidelidad a tu gracia, y en el servicio, a nuestros hermanos, como miembros, de tu iglesia, concédenos por su intercesión, y ahí se le hace la petición, y ya de ahí, y que un día la veamos en los altares, por Jesucristo nuestro Señor, amén. Se rezan tres Ave Marías, la madre Marta era muy devota, del rezo de las tres Ave Marías, dado por su mamá, que fue una señora muy buena, que, doña Paula Ibarrola, que se crió con las damas del Sagrado Corazón, en donde les enseñan mucho, y se lo transmitió a su hija, y ya, que me ganen en todo, madre mía, pero en amarte no, Virgen María, porque no es una oración, como de competencia, sino de deseo, si yo amo muchísimo a la Virgen, vaya, me doy a Jesús, que fue con lo que ella se distinguió, y este, por eso su lema, de su causa, es toda de María, para Jesús, sí, entonces, en esa etapa estamos, y ahorita, pues qué bueno que nos invitaron, porque vamos a tener 20 años, de que se abrió la causa, ya se cerró el proceso, Dios es sano, qué es eso, ya se revieron, por ahí tienes un, dijéramos un videíto, en donde, en mil noves, en dos mil diecisiete, el dieciocho de julio, se cierra, se mandan toda la documentación, en cajas selladas, estaba en el nuevo obispo, que tenemos aquí en Orizaba, el señor Eduardo Medino, ya él es el que comprueba, se hizo aquí en la capilla, esa celebración, se manda a Roma, desde mil novecientos diecisiete, y en Roma, ya no pasa a ser, de proceso de la diócesis nuestra, o de donde está el candidato, ya pasa el proceso romano, y allí hay sacerdotes, responsables, en donde tienen las oficinas, de las causas, que ya están leyendo, todo lo que de ella, lo que ella escribió, no tanto como las, de Ataconchita, Cabrera, pero todo, todos los testimonios, todo de donde se sacó, se fueron archivos, de México, de Jalapa, de la UNAM, porque ahí estudió, y todo lo demás, que se está leyendo, en México, y ya cuando allá nos den, dijéramos, vean, que esos escritos, que no hay nada contra la fe, y que se distingue, sobre todo, por la virtud de la caridad, que es, con lo que nos decía, el promotor actual, este, la, el vivir, el amor, a los demás, por amor a Dios, sí, entonces, este, nos mandan, la hacen venerable, ah, perfecto, si quieres, compártelo, un poco, compártelo, ahí van a ver nuestra capilla, a ver, perdón, si quiere ir platicándonos, ah, sí, bueno, ahí está, ahí está en medio, de pelo negro, claro, claro, la, su hermana, todavía vive, y junto de ella, estaba su sobrina, una hija de otra hermana, aquí está, el padre Alfredo, Ancona, que tiene la barba, no sé si lo conocen, la madre Anita, es la que está a un lado, con el uniforme nuestro, ah, y Ancona también tiene el caso de Conchita, ¿verdad? sí, 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 ya lo entrevistamos, ah, bueno, pues él es, él terminó el proceso diosesano, y ahí están sellando, todos los, los papeles de Marta, todo, ahí, ahí están los sellos, sí, y este, y él, se manda eso, se fue ya a Roma, y ya en Roma, empezó, el proceso romano, que después de que den veredicto, de que a través de sus escritos, mira, la de en medio es, ahí, la de, después del señor, yo estoy ahí atrás, después del señor es, todavía viven dos hermanas de la madre Marta, Carmen y Teresa, sí, entonces, esa es nuestra capilla, sí, y este, y ahí pusieron de, lo que ella decía, ten fe, mi amor, está contigo, sí, es una foto de la madre Marta, su amor a la Santísima Virgen, y es, sierva de Dios, Marta de la Inmaculada, sí, que se tiene allí, es su distinción, su distintivo, y por eso, vivía como en el anonimato, te digo que, yo viendo aquí, a mis hermanas, a otras de las madres compañeras de ella, yo las veía más dinámica, más activas, más misioneras, más, y sin embargo, la que va caminando a los altares es, Marta, por reconocimiento, sí, porque a veces podemos, como yo, ser muy bla, 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 y, 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 y el fondo es, así como la Virgen María, en lo cotidiano, en lo tranquilo, pero en el servicio continuo, porque la madre tenía, valga la expresión, su carácter, a veces, pues yo, ya un día me, hice un librito, que se llama, quiero navegar contigo, sí, en donde saco, porque una de las madres me dijo, la madre Marta no tenía defecto, digo, claro que sí los tenía, porque a veces nos pintan tanto a los santos, como casi santificados en vida, y el padre Doménico nos decía, que una vez que había un, en Roma, leyeron de un candidato, y todo lo hizo bien, automáticamente quitaron el, la causa, porque si no hay ese esfuerzo, esa lucha, porque solo, pues aún la Santísima Virgen, ¿verdad? Se la tuvo que ver. Es un continuo morir, morir a mí. Lo que tú decías, el dolor, sí, la pena, entonces, y ya ahí, pues ya en ese librito, que dice, quiero navegar, contigo, el narro, detalles que la vi en el noviciado, cuando a alguna hermana se nos, hacía algo, y se le decía, o le, ella corregía, pero a todas nos corregía, y hasta nos dejaba de hablar, y yo decía, pero si las demás no hicimos nada, y ya después, una vez le pregunté, ya andando los años, dice, es que mira, si yo hubiera hablado, hubiera faltado más a la caridad, porque hubiera, con perdón de la palabra, despotricado, hubiera justificado, me hubiera yo justificado, y no, así, en el silencio, yo hice oración, y digo, pues sí, pero uno se sentía muy mal, pues sí, ni modo, perdónenme, pero fue mi actitud, en otra ocasión, que yo iba caminando, y que me, porque lo dije de mí, ¿no? de algunas cosas, quién sabe qué me dijo, y yo le contesté, una forma áspera, me cogió del brazo, y me dio el jalón, así, ya, yo era flaca, flaca, este, y me dijo, nunca me vuelvas a contestar así, pero el gesto, y todo, dije, ay, pues si, ni mi mamá me dio, mi mamá me dio tranquilizas, pero de niña, pero yo le di aquello, ya después me dijo, discúlpame por el hecho así, ¿no? Sí, claro. En otro momento, sí la vi así, este, violenta. Y normal, humana. Exacta, sí, por eso la vi tan humana, y mira, cuando ya estuvo, eh, ferma, te decía, celebramos las bodas de oro de nuestro padre, el treinta y uno de mayo de mil novecientos setenta y cuatro, y ella, de ahí fue a medicina, bueno, la llevaron a, fue a México, le hicieron unos estudios muy fuertes, porque decía ella que casi era, este, algo chino, y, porque le anduvieron por el recto y todo eso, perdón, y entonces, este, le descubrieron el cáncer. Bueno, le descubrieron un tumor, y se operó el diecisiete de junio, de ese mismo año, setenta y cuatro, y cuando ya salió de la cirugía, el doctor, mandaron a patología, los residuos, y a poco, pues dijo, este, es cáncer y terminal, no creo que la madre Jure, llegue a noviembre. Entonces, pues, nos dijeron, es más, en a ella, en ese momento, no le dijeron, bueno, sacó, y ella tenía deseos de vivir, cosa que yo también decía, según los santos, todos se quieren morir, encontrarse con Jesús, ¿verdad? irse al cielo, no sé, o entrar con su señor, para toda la vida, y nuestra madre, no quería morir, porque ella quería vivir, para seguir ayudándonos, si quería, una vez le dije, ¿qué es lo que más teme usted? es así, la voluntad de Dios, y dije, ¿cómo la voluntad de Dios? sí, Adela, el día en que yo no haga la voluntad de Dios, sería muy triste para mí, porque lo importante es que hagamos la voluntad de Dios, sí, entonces, pero ella decía, y puso en una carta, que si Dios, por medio de la Virgen, le permitía seguir viviendo, lo haría con gusto, si Dios, no le permitía seguir viviendo, que se hiciera su voluntad, y se empezó el proceso, te decía, que fue con otra de las madres, de ahí de México, a oncología, y llegó, ella creía que iba nada más, a una revisión o algo, y cuando vio el letrero, le dijo, ¿pero por qué venimos aquí madres? Ni el médico le dijo, ni su familia le dijo, ni las madres le dijeron, el resultado, pero ella vio oncología, su papá había muerto de cáncer, su hermano Adolfo Chrisley, que fue del PAN, había muerto de cáncer, ¿sí? Y entonces, cuando vio eso, dice, se impresionó muchísimo, y yo tuve oportunidad de ir después, porque me mandaron de misiones allá, a Tamasoco, San Luis Potosí, y fui a México, pasar por ahí, y ya me platicó, y lloró mucho, porque decía, es que yo, yo no pensé que lo tuviera, vaya, sabía que su ascendencia, como de familia, había esa tensión al cáncer, y yo verla llorar y todo, ni para qué decirle, pero pues Dios así lo quiere, porque no hablábamos, yo no hablaba ese lenguaje, y además yo no quería que se muriera, la verdad, te digo, tenía 60 años, que había cumplido el 23 de junio, de ese año, y murió el 9 de mayo, todavía su hermano, el padre, el doctor Ignacio, que era cardiólogo, pero que ya había tratado mucho a su papá, a su hermano, a su esposa, que habían muerto de cáncer, pues venía, la trajeron acá, ella se quiso, empezó allá en México, las quimios, sí, y las radios, decía que parecía, pollo chamuscado, tenía mucho el lenguaje, chistoso, de ironía, y al mismo tiempo, simpático, de alegría, y, pero ya el 21 de diciembre, ya se vino hacia su casa de Orizaba, y ya no quiso seguir, con el tratamiento de México, ya decía que no, que mejor quería estar aquí, y le daban solo, le dábamos píldoras de víbora, que según eran buenas para el cáncer, pero pues ya le había invadido, dijéramos, la zona del vientre, y empezaba los pulmones, y entonces, pues el, su hermano venía seguido, la atendía, le hizo un cateterismo, hasta el corazón, porque ya sus venas no aguantaban las, el estarle aplicando el medicamento, el suero, para ponérselo y quitárselo, y, pues ahí estábamos, en marzo, se vio en gravedad, en, en el día de San José, el 19, y, pero dijeron que ya, ahí moriría, pero dijo su hermano, martes de mayo, si se va, se va a ir hasta mayo, con la Virgen María, y superó esa etapa de gravedad, y si ya en mayo, él vino el 5 de mayo, y la vio, ya postrada, había, había, por el cabello, por, las tiendas, ya ves que hay personas, que se quedan, sin cabello, ella, se le hizo pajizo, era rubio, pero se le hizo pajizo, adelgazó mucho, y total, que, este, el doctor me dijo, a la salida de la, ya me voy, yo creo que Marta, si acaso, va a llegar al 10 de mayo, pero ya, ya sé que ya, ya se dio pervencida, ya se entregó, ya no, me quiere ayudar, hemos luchado mucho, porque ella decía eso, es que quiero, seguirles, ayudando, hay mucho trabajo, porque ella, trabajaba, de director, y de maestra, con, vaya no, se quedaba sin clases, y de atención a nosotras, y de ir a, en ese tiempo, había, Alvarado, Tamasopo, Córdoba, y México, y nosotros, cinco, colegios que ella fundó, pero, se daba tiempo, por cumplir, con su adoración, su oración, su vida, pero como, tú la veías, como, yo veo a las personas, que dan ese sentido, pero dejaba ese, eso que las personas, vieron, por lo cual, no quisieron, que se la llevaran, al cementerio, y que si ella, era de aquí, se quedara, aquí en Orizaba, y ya en la tarde, el 8 de, de mayo, yo estaba anunciando, porque me daba, por ser, conductora, en la fiesta, de los niños, por el día de la madre, cuando fue una persona, a decirme, Adelita, dice la madre Lolita, era la vicaria, que la madre Marta, está muy mala, entonces, me vine, la vi, corría, al IMSS, a ver al doctor encargado, me dice la secretaria, es que está, en junta, le digo, dígale de la madre Marta, le dijo, y se vino, y se vino, y se salió de la junta, y ya llegamos, ya estaba, subía 41, la temperatura, sus labios, rojos, rojos, ya cayó, con neumonía, pulminante, o sea, y ya dijo el doctor, de aquí, y si ya no la vamos a sacar, y ya considero, que duraría, hasta, a lo mejor no amanecía, y si, a las cuatro y media, se, ya, me estaban dos madres, cerca de ella, rezando, yo andaba aquí, cerquita, en el otro, la otra recámara, bueno, en el otro cuartito, y viéndola, y en eso, una de las madres, me dice, Adelita, parece que ya, ya me acerqué, como que quería espectorar, le levanté la cabeza, y entonces, se espectoró, puro líquido negro, cayó en mi brazo, y en mi pecho, y ahí quedó, ya, ya me habían dicho, pues, todo lo que se hace, por, cuando alguien muere, ella la atendí, le quité los sueros, le atendí los orificios, ¿verdad? Y me, al, colegio, al, la cancha del colegio, a pegarle de gritos, adiós, tristemente, te decía, mientras ella dijo, bendito sea Dios, cuando murió el mundo, yo le dije, Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué te hizo? Porque la verdad, cuando estaba enferma, y así, tenía, me quedaron ampolletas, con morfina, yo le decía, duele, y decía, un poco, le pongo, y le aplicaba yo el, la morfina, por, pero no, ahí sí vi, pues, el no quejarse, el, pero en una actitud de silencio, como cuando se enojaba, y de cerrar los ojos, y de entrar en, pues, yo creo que en oración, y le decía yo a la Virgen, si ella te fue fiel, si ella te quiso tanto, y todas esas situaciones, que a veces las regreso, y, y digo, pues, no sé cuándo me decían algunas personas, y una amiga, y un sobrino médico, tía, ¿por qué no superas eso? Le digo, pues, la verdad no es que yo quiero sufrir a ella, porque una vez me dijeron, ¿a poco la madre Marta te hace sufrir? Le digo, no, yo no, no la culpo, simplemente, es que vivir, la verdad Marcela, vivir con una gente, y he vivido con muchas otras personas, buenas, sencillas, pero con ella, me brotó, alguna cercanía, de su confianza hacia mí, había otras madres, que ya habían llegado antes que yo, que habían sido sus compañeras, pero sin embargo, todas se sentían queridas por ella, pero, perdón que diga, yo sabía su relación de madre e hija, era conmigo, una, y tenía detalles para evitar, una vez me hizo una bufanda, porque le gustaba tejer para los pobres, este estambre para, en diciembre para regalar o así, me dio la, me la dejó en mi cuarto, con un letrer, un papelito, cuidado con los, las cañas y los elotes, elotes azargos, y luego le dije, ¿qué es eso? Elotes, celotes, ¿no? Los celotes, nunca me podía yo poner la bufanda, porque si me la veía, ¿quién te la dio? ¿Y quién te la hizo? La tengo, todavía no la entrego como relí, y a una de las madres, compañera de ella, si le hizo una, la mía es azul, la de la madrera verde, y si se la ponía, y me la hizo la madre Marta, y todo, pero, y yo le dije, pero entonces dice, bueno, si no le quieres, regresa, así era de cuidadosa, para evitar, aunque se daban cuenta, vaya, por la atención que tenía, pero yo, le hacía todo lo que ella quería, y, pues yo le atendía a su cuarto, su ropa, ¿verdad? Que, y, pero, aparte de las clases y la relación, ya me fui conmigo, perdónenme, pero la cuestión es, que yo sí creo que es santa, yo sí la, quizá no la vea, porque sé el bien, que le va a hacer a mucha gente, porque he comprendido, que cuando una persona, vaya, como llega a los altares, como este, ahorita el joven, Carlos Acutis, que yo le platicaba, porque hasta el 2021, fui directora de primaria en Córdoba, a mis, a mis, a mis chamacos, y así, sirve, quieren ser santos, vaya, desean vivir, el amor a Dios, desean ayudar a sus hermanos, que era lo que ella más quería, desean comunicarse con la Virgen María, o sea, yo por eso considero, a veces me ha tocado, cuando me tocaba empezar a la promoción, algunas personas, y de iglesia, perdón, decían, pero para qué queremos más santos, si ya está Jesús, si ya están, los apóstoles, si ya está toda la gente, ya no, ya no es necesario, pero como tú dices, es necesario en cada época, sí, y aunque uno de los misioneros decía, qué bueno que ahora sean santos los laicos, sí, ya de monjitas y eso, pero ella fue monjita, pero también fue mujer, mujer, dijéramos, de, 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 estudios en la universidad, descubrió una, una vacuna contra los estafilococos, cuando hizo su tesis, allá en la UNAM, sí, este, que su tesis quedó como para, de, en la biblioteca, para que vayan, ahí a, a investigar, ya claro, ahora ya me dice, la medicina, la ciencia ha superado mucho, pero en su tiempo, y como dicen, cuando ella se titula, es 1938, terminan el 36, y decide ser religiosa, pero el papá le dice, mientras no haya título, no hay permiso, era la mayor, la amaban, de 11 hermanos, y, y ella decide, ser, y por eso se hace su título, bueno, hace su tesis, se titula en 1938, una época en que pocas mujeres, y más estudiando, como decía un licenciado, una carrera química, que, pues era más bien para varones, ¿no? y donde ella, como había estudiado, taquimecanografía, pues para ayudarse, este, consideraba los temas, y luego los pasaba a máquina, y se los vendía, a sus compañeros, un día les dije, madre, usted no tuvo novio, dice, no, yo fui como la cafeaspirina, no afecté ningún corazón, dice, yo te digo que siempre tenía, una vez que me vio caminando, y no sé qué le digo a la madre maestra, cuando usted ve a la hermana de él así, con ese aire elegante, y arrogante, recuérdele, como jirafa ventilándose, así me puso, como, y luego me regalaba jirafitas, como jirafa ventilándose, recuerde que la Virgen María, fue la madre de Dios, y era muy humilde, y muy sencilla, te daba con un caquete, con guante blanco, pero, te pegaba bien, y así fue su vida, o sea, fue una hija, la primogénita, de una familia numerosa, vivió en un ambiente, nació en 1914, revolucionario, vivió en un ambiente de calles, cuando era la, vaya, que no se quería la vida, la iglesia, verdad, estudió, se hizo religiosa en el 42, sí, profesó en el 43, te digo, se salió en el 52, que el día del aniversario, de la muerte del padre Félix, al 10 de enero, tomó decisión, junto con las hermanas, de dejar esa congregación, por razones, que Dios permitió, para inaugurar, como me dijo, una de las madres, que fue su maestra de allá, y su hermana allá, para que Marta, le diera a la iglesia, le diera al mundo, el amor, que la Virgen María, le dio a ella, y que ella, en una forma, tan al estilo, de la Virgen María, le dio a la iglesia, así que no tiene, la popularidad, como una madre Teresa, de Calcuta, o así, pero Dios, tiene sus caminos, y a cada quien, nos da, según lo que él, quiere que seamos, verdad, pero qué maravilloso, como el Señor, nos llama, a todas las almas, es decir, no aquellas almas, no sé, o sea, no necesitamos tener, no, títulos, o dinero, o esto y lo otro, o sea, como a todos nos habla, en el día a día, en nuestra vida cotidiana, en, en donde estamos, nos invita a florecer, a través del amor, a través de esa caridad, y sobre todo, de esa búsqueda, de la verdad, a ella le gustaba esa frase, florece donde Dios, te ha sembrado, pero donde sea, porque a veces, viene también esa tentación, a veces el terreno, como a lo mejor con usted, es que estoy aquí encerrada, por decir, no tengo hijo, no tengo marido, y luego nosotros también, a ver, estás en el mundo, madre de familia y eso, y no estás ahí con el Señor, ¿cómo, cómo, viene también, en el enemigo, que bueno, luego digo, es el mismo Señor, que permite todo esto, para que, para que, una de sus, una de sus distinciones, es que a las alumnas, que se iban a casar, le pedía, que las orientara, y las orientaba, para, para ser buenas esposas, y yo le dije, pero si usted ni es esposa, y dice, pero mi mamá si fue, y si mis hermanas son, y entonces, y muchas de ellas, hay fotos, donde está con recién casadas, o con así, por el detalle, de que decía, que el hogar, que Dios se había, Jesús se había privado, de muchas cosas, menos de un hogar, y que el hogar, era la primera, es iglesia doméstica, lo que se dice ahora, para enseñar a amar, y a Jesús, y a servir a los hermanos. Claro, y ahí ponemos, ahí ponemos en práctica, todas las virtudes, ahí ponemos en práctica, la generosidad, el compartir, el sacrificio, el servir, hay tanto, tanto en nuestra casa, que ahora el mundo, quiere decirnos otra cosa, como que sal, o piensa nada más en ti, al contrario de, de, de toda esta vida, de, de estas personas, tan ordinarias, haciendo extraordinario, lo ordinario. Eso. Madre Adela, yo le quiero dar las gracias, por todo lo que nos compartió, mi corazón queda lleno de alegría, queda lleno también de, de, de meditar, de, yo creo que me quedo con la palabra verdad, me quedo. No sé si alcanzas a ver esta. Sí, sí, sí. Soy yo cuando hice mis votos perpetuos, con ella. Hermosa, madre. Esa era yo, delgadita, sí, y ella era, hermosa, rubia, rechonjita, pero decía que ella no podía decir, la carne es placa, y de joven sí fue muy delgada, sí. Ay, qué hermosa foto. Fue cuando hice mis votos para siempre aquí en la capilla. Sí, hermosa. Pero te digo, tengo muchos, me puse a escanear, recién llegada aquí, de nuevo a esta casa, escaneé casi cerca de mil fotos en donde, de las que tenía en el archivo, aprendí a escanear aquí, y ya está en lo que se llama, dijéramos, de fototeca, porque era necesario para la, para la causa. Oh, ya lo están organizando, todo eso. Wow. Bueno, te quise, esa es una de muchas. No, está hermoso, gracias por compartir. Ay, hermana de la, qué, qué cosa tan más hermosa, y aparte que el señor le concedió la gracia a usted de estar tan cerca, de llenarse de esa, puede ser esa simplicidad, simplicidad, pero de ese amor hacia, hacia él, hacia María, hacia Jesús sacramentado, no solamente acudir ahí, yo también me quedo con la meditación del, del rosario, y si estoy, y coincido con usted, que, que ahora sí que es ese, como que ese alimento de los pobres, de los sencillos, donde no nos pide tanta teología del señor, sino, sino más que nada, abre tu corazón y comprende, acompáñame. Cada, cada paso, de María, el paso de Jesús. Yo te quiero acompañar en la tuya, acompáñame tú en la mía, y cuando tú me acompañes en la mía, verás, cómo yo pasé esta vida, y así quiero que tú pases también, la vida. Hay tanta enseñanza ahí, que no hay que, a veces desperdiciamos por tanta soberbia, las cosas tan pequeñas, y pensamos que las cosas que valen cuestan, pero, pero no, las cosas más grandiosas, que ahora sí que es la caridad, la generosidad, son gratis, son gratis, y, y bueno, y el señor le permitió estar con ella, que, que, que gran regalo, que maravilla, muchas gracias por, por compartir, creo que todavía tiene mucho que dar a este, y vamos a pedir al señor, para que en esos ochenta años, el señor la, la, la vuelva a florecer, que la, que la pode, porque todavía, no parece que tiene ochenta, tiene mucha vitalidad, mucha lucidez, muchas cosas tan hermosas, y doy gracias a Dios, que pueda, pues todavía, convivir, que eso es lo que pedimos también, que las nuevas generaciones, estén llenas de, del amor de Dios, pero sobre todo, de un ejemplo, de un ejemplo, vivo de su amor, no nada más de palabras, sino, sino de testimonio, si, que si alguien, si ella pudo, si ellos pudieron, también nosotros, con su gracia del señor, podemos, verdad, porque eso es, y yo, pues yo les pido, y te pido, la oración, porque, lo de que el proceso de Roma, mal romano, que ya empezó, pues ya lleva, casi cinco años, nos den el veredicto, para que se llame, venerable, ok, y ya después, entra la función, del milagro, como con conchita, para que llegue a ser, beata, ok, y ya otro milagro, para que llegue a ser, santa, pero la cuestión es, entonces, entonces nos conviene, hacer la oración, claro, nos conviene, pedir su intercesión, y, sí, porque es donde se manifiesta Dios, a través de ellos, exactamente, para que se pueda ver, porque es, es el, lo que pide, el Vaticano, lo que pide la iglesia, claro, el querer de Dios, ya ella hizo lo suyo, nosotros en la causa, estamos haciendo, lo nuestro, pero, el querer de Dios, es, que manifieste, si quiere que Marta, vaya hacia allá, y pues, si se ha permitido, o sea, él ha querido todo esto, pues, yo creo que, que estamos en camino, sí, así en camino. Si me lo permite, sí, voy a leer la oración, una vez más, porque, para poderla escribir, en los comentarios, la voy a decir, en voz alta, para que, aquí en mi teléfono, a ver si se va escribiendo, y tenga yo oportunidad, de ponerla, la voy a decir, en voz alta, padre bueno, coma, que al mirar con amor, a tu sierva Marta, de la inmaculada, coma, le concediste, el don, de un inmenso amor, y especial devoción, a la Virgen María, de la iglesia, coma, te pedimos los ayudes, a vivir, coma, como ella lo hizo, coma, en la fidelidad, a tu gracia, y en el servicio, a nuestros hermanos, como miembros, de tu iglesia, punto, concédenos, por su intercesión, punto, 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 se pide la gracia, que se desea, punto, y que un día veamos, en los altares, punto, por nuestro señor Jesucristo, nuestro señor, punto, amén, punto, perdón, la leí así, para que se pueda escribir, y si lo logré, ahorita lo voy a compartir, hermana, platíquenos un poco, en lo que yo la voy compartiendo, platíquenos un poco, por favor, de lo que se está, haciendo, ahora, en, en, en México, de, de lo de la feria, del libro, están también, exponiendo alguna, de las reliquias, está la reliquia, si fue la hermana, Gloria Pozos, y la hermana, Verónica, Ambrosio, y pues, llevaron, libros, de los que se ha escrito, sobre ella, llevaron imágenes, llevaron, este, fotos, y llevaron reliquias, de, de nuestra madre, se han puesto reliquias, este, en sus mismas estampas, de lo que se, toca con, algo propio de ella, que ya son reliquias, de tercer grado, por las reliquias, de primer grado, son aquellas, como el cabello, como a veces tiene alguien, un huesito, o un, una parte de su cuerpo, sí, y las de segundo grado, son aquellas, de lo que, ella usó, dijéramos así, o ella hizo, como mi bufanda, o algún, alguna, y de la tercer grado, es aquello, creo que llevaron, una de segundo grado, también, aquello, que, que se toca, con lo que se tuvo, con cosas de, físicas de ella, de su cuerpo, sí, su cuerpo, pues, ya le han dicho, la madre Anita, que es la postuladora, que salió por ahí, una de las hermanas delgaditas, que sería caso de ver, cuando exuman, la, sus restos, porque normalmente, se pide eso, simplemente, con un dato, para ver, cómo sucedió, con Monseñor Rafael Guisa, en ese caso, de él, fue para llevar, su cuerpo, a, a la catedral, y lo encontraron, incorrupto, en el caso, de nuestra madre, es simplemente, como una, vaya, la madre Anita, dice, que depende, le ha dicho, al padre Alfredo, o alguna hora, hay un nuevo, postulador, de los misioneros, llamado David, también simpático, y este, y, y, lleva ella, 45 años, de haber fallecido, o sea, de que está su cuerpo, ahí abajo, como un oratorio chiquito, que quiso Monseñor, el primer obispo, el que le llamó, la, ¿cómo se llama?, la estrella de su diócesis, el que, se hiciera un oratorio, atrás de la capilla, como atrás, arriba, queda el sagrario, así que, estamos con Marta, y estamos con Jesús, y por dentro, pues, también se ve, está el sagrario, la cajita, ¿no?, donde está nuestro señor. Al terminar la obra, me faltó decir, una de las exalumnas, que la conoció, que a una señora mayor, hizo un canto, que se llama, más, se llama, más personas como tú, y dice ella, en el canto, que el mundo necesita, más personas como Marta, le dice a ella, como tú, que siembren la semilla, del amor, que amen, a los necesitados, que se den a los demás, este mundo necesita, más personas como tú, por lo que tú decías. Sí lo creo, madre, sí lo creo, aparte, creo que más de uno, de nosotros, tiene alguna petición, muy especial, que pedirle a nuestro señor, y qué hermoso sería, que por medio de su intercesión, se lo pidiéramos, y que ese milagro, pudiera servir también, para su, la educación, luego canonización, ojalá, ojalá que así sea, entonces, ya tenemos, aquí en los comentarios, y también cuando ya, baje este video, a YouTube, lo voy a poner también, ahí en los comentarios, para, para que, en la descripción del video, perdón, para que podemos hacerla, y si tienen, como quiera, yo voy a subir por ahí, la foto, y también ahí voy a poner, que si se concede ese milagro, a dónde hablar, sí, dígame, porque aquí tienes, en la dirección, sí, exactamente, la voy a, también, pues, pueden ser los teléfonos, claro, ah, bueno, si hay, si hay gente que quisiera, algún libro de ella, o, o algún material, nos puede pasar, algún número de teléfono, por favor, y yo lo copio aquí, yo lo voy diciendo aquí, aquí lo tienes, es el, 272, 7243375, 272, también puedes dar el mío, a ver, permíteme, es más 52, porque es un teléfono de México, entonces es, 272, 7243, 723375, y hay otro de, con lo mismo, 42624, 43375, ¿verdad? Sí, ok, bien, si quisieran, ahí venden material, tienen material de ella, aquí en la causa, tenemos material, y, y también si piden, a veces estampas, o novenas, se las enviamos, te digo, ya la madre Anita, se encargan de enviar, nada más que nos manden, la dirección y demás, si tienes la dirección, Oriente 4A, número 240, a ver, dígamela de nuevo, Oriente 4A, número 240, número, 240, ok, es código postal, noventa y cuatro mil trescientos, Orizaba, Veracruz, código postal, de nuevo, perdón, noventa y cuatro mil trescientos, trescientos, Orizaba, Veracruz, ok, pues aquí, ya lo estamos escribiendo, perfecto, si quieren novenas, estampas, oraciones, sí, y aún a veces, se les manda reliquias, según las que tenga aquí, de las hermanas de la causa, ay, qué hermoso, qué hermosura, que tienen, vaya, porque están autorizadas, por los obispos, sí, claro, claro que sí, guau, pues esta mañana ha sido una mañana llena de, de, ahora sí que de amor, de misericordia, llena de testimonio, yo me quedo bien contenta, a dar gracias a Dios ahorita, que, si Dios quiera, que pueda ir a misa, y bueno, pido también, vamos a pedir también la intercesión de, pues de San Judas Tadeo, para que pronto, puedan recibir esa buena noticia de, así es, de Roma, de Roma, pues ya llevan cuando, que la hagan venerable, exactamente, cuando se comprueban sus virtudes heroicas, claro, de las tres teologales, y las cuatro cardinales, que las vivió, con heroísmo, y dedicación al Señor, y ya dan el, el aprobación para venerable, así como es el padre feliz de Jesús Roger, sí, él es venerable, y ya después ya sería, ya con un milagro, es cuando es beata, oh, perfecto, wow, así es, ay madre Adela, qué barba, órdenes para lo que gustes, también puedes dar mi, mi, vaya, mi teléfono, mi cel, claro, para si alguien quiere, alguna cosa con gusto, estoy, lo que Dios me ha dado, lo tengo que dar, claro, hay que, hay que, hay que compartirlo, claro que sí, por aquí lo vamos a poner, también en, en el, en la descripción, de, de este video, dice, dice, Marce, saludos, feliz viernes, y dice, pues, pidamos intercesión, a la madre Marta, de la Inmaculada, y si se nos concede, reportar, a ver, a qué teléfono, este, que estás proporcionando, es correcto, sí, claro que sí, es correcto, este, los teléfonos que estamos dando, por si se llega, a algún milagro a hacer, claro que sí, eh, me gustaría tener su libro, uno, Chepin BGA, puso por aquí, eh, bueno, si, madre, nos puede dictar su, su número, por favor, para ponerlo aquí, también, para que puedan escribir, y solicitar, eh, un libro, y poderlo comprar, yo, vaya, si yo tengo uno, que me manden la dirección, es al, vivo en la misma casa, ah, perfecto, y yo se los envío, con gratis, vaya, gratis, ay, muchísimas gracias, madre, bueno, pues entonces, ok, perfecto, y ahí ya habíamos puesto, un, un número de teléfono, donde pueden solicitarlo, y, y, y pusimos la dirección, perfecto, madre, pues muchísimas gracias, yo le agradezco muchísimo, que haya estado, eh, con nosotros, ojalá que no sea, la única ocasión, eh, ya ahorita, que está diciendo, que tiene muchas fotos, ojalá que las podamos mostrar también, que podamos compartir, y platicar un poco más así, este, de la vida, eh, de, de la sierva de Dios, la hermana Marta, y poder a lo mejor que nos cuente, algunos, igual en esa foto, tiene algún recuerdo muy específico, o algo que platicar, o alguna anécdota, que nos pueda hacer crecer también a nosotros en santidad, sería muy bonito eso, padrísimo, claro que sí, a través de las fotos, claro, bueno, pues entonces ya nos quedamos así, para, eh, para que en un futuro, hagamos eso, yo les quiero decir, a todas las personas, me dejas una tarea, ver las fotos, en donde hay algún acontecimiento, y armar el, porque eso no lo he hecho, pues cuando lo tenga, se, se, claro, claro que sí, porque vamos a estar teniendo, eh, los queridos hermanos, que nos están sintonizando, vamos a estar teniendo, diferentes causas de santos, a través de estos meses, aproximadamente como dos, al, al mes, entonces, para que estén ustedes bien al pendiente, porque vamos a estar aprendiendo muchísimo, y para, y para que nos demos cuenta, que hay mucha santidad también, en, en México, no nada más, a lo mejor hay tantos santos italianos, o, o qué pasa, bueno, lo que pasa es que también. Cuando vino Juan Pablo II, dijo, y los santos de México, ¿verdad? Porque de ahí fue cuando la arquidiócesis de México, se dedicó a promover más, y demás, porque él preguntó, y los santos de México, ¿verdad? Porque se estaba hablando de, eh, San Felipe de Jesús, el padre pro, que se ha detenido, a ella, su causa no ha avanzado, y San Juan Diego, ¿no? Sí. Pero de ahí, bueno, y ahora ya han empezado a salir, ya México dijo, pues sí tenemos santos. Exactamente, lo que pasa es que sabemos. Y seguimos buscando ser santos. Claro, y los procesos no son fáciles, pero así. Claro, y también cuestan dinero y todo, y la gente que quisiera también apoyar a esa causa, pues ya compartimos ese teléfono. Porque hay que pagar secretaria, al postulador, y eso, porque a veces dicen que, no, porque son muy caras, o sí, pero, pues Dios ayuda, la providencia nos llega, y vaya, y a provocar esto para el bien de los demás, es la mejor empresa, es el mejor negocio, dijéramos así, por el, la necesidad de vivir la virtud, no hablo de negocio al estilo dólares, perdón, sino de, de, de servirle a los demás, y a veces gastamos en chucherías, exacto, pues por qué no gastar en esto, de ese, claro que sí. Bien, pues muchísimas gracias, vamos a estar aquí bien al pendiente de, de otras causas, y cuando tenga ya acomodadas sus fotos y eso, nos vuelve a contactar, y me encantaría compartir, y casi, casi que con un cafecito aquí, estar, este, viendo, poniendo atención, y, y aprendiendo muchísimo, muchas gracias hermana de la, gracias Marcela, al contrario que el señor, me hubieras encantado de, de tu comprensión, para, no, que me haya metido así nada más, pero, no, todo estuvo perfecto, no, y yo, y yo de verdad que tener a las, y ahorita que vayas a San Judas Tadeo, ahí le rezas mucho a nuestro señor, para, así va a ser, para el bien de Dios, y de la iglesia, si vaya a los altares, como, alguien que, que se dio, a los demás, amén, ojalá que también nosotros nos demos, de esa misma manera, y yo, es lo que di, amén, claro que sí, muchas gracias, hermana Adela, y pues nosotros, primero Dios, nos vemos, todos ustedes, la próxima semana, si el señor, nos presta vida, bendiciones, exactamente, hasta luego, gracias madre, saludos, igualmente, salgo, 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 Gracias.